Y en lugar de hablar de hombres que matan, hablamos de mujeres que son asesinadas. Y eso, de alguna manera, invisibiliza el elemento cultural y el elemento de responsabilidad en los hombres y en los otros hombres, que cuestionamos todo eso, que nos utilizan como algo común, hombres, como si fuéramos iguales a los hombres que maltratan. Por lo tanto, el hombre aparece en un lugar muy secundario cuando hablamos de violencia de género, cuando es la causa. Doblemente, por construir una cultura sobre su referencia, pues hablamos de cultura patriarcal, androcéntrica, machismo, etc. Y por luego utilizar tu posición construida y dada por ti mismo para crecer esa posición de poder, para incluso usar la violencia y terminar asesinando a la pareja o a la mujer en una relación de pareja. Por lo tanto, tenemos que entender esa construcción que decía antes en el escenario amplio, no solo en lo individual, sino en todo lo social, cultural, para entender el resultado. Luego, es muy importante el que entendamos que el objetivo de la violencia de género no es el daño. Porque a veces también confunde y se utiliza. Total, la ha pegado un bofetón, la está insultando, la está controlando, tampoco tiene mayor importancia. No, no, no. Es que el objetivo es ese. El daño que se produce a través de las agresiones es un instrumento para conseguir el control. Pero el objetivo de un maltratador es controlar a la mujer, no es dañarla. Además, le dicen, yo te quiero mucho, es que me obliga, es que tú te empeñes a llevarme la contraria, es que si no fuera que me hicieras caso, pero yo se justifica. Entonces, el elemento es controlar. Si tú haces lo que yo he dicho que hagas, no te pasa nada. De hecho, lo conté en el seminario anterior, recuerdo una mujer que decía, mire usted, a mí mi marido nunca me ha puesto la mano encima. Claro, la mujer así muy saluda, porque había dado una conferencia, le había gustado, etc. Entonces, de pronto, decía, no, no pienso usted que yo estoy aquí porque soy mujer maltratada. Es una mujer ella mayor. Yo digo, no señora, yo no pienso nada. Yo, cada vez que mucho que haya venido, etc. No, 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 yo quiero que quede muy claro que yo no soy mujer maltratada. Mi marido nunca me ha puesto la mano encima. Y me dice, claro, que yo tampoco le da motivo. Entonces, claro, si tú haces lo que se espera de ti, como buena esposa, mujer, madre, ama de casa, pues nadie te va a corregir si lo estás haciendo bien, según el modelo social y culturalmente construido. Luego, ¿qué ocurre? Que si tú estás dentro del control, bueno, pues no hace falta utilizar la violencia. Si te sales un poco, pues habrá un poco de violencia. Pero cuando la situación es más, digamos, inesperada para el agresor, es cuando el grado de violencia, pues llegará más. Por lo tanto, es muy importante para entender la posición del agresor dentro de ese contexto.